Vuelve y juega, pero esta vez de manera diferente En días pasados se conoció una denuncia donde un padre de familia denuncia posible acoso sexual Por parte del rector de la institución educativa Francisco José de Caldas Hoy, personas diferentes se tomaron las calles para exigir el retiro desvirtuado de este funcionario del plantel educativo Al parecer, por las mismas prácticas indebidas Esas circunstancias son con las mujeres más que todo Ya que inclusive, muchas de ellas ya se quejó, pero no ha pasado nada Se está investigando, pero está que se cae la denuncia Pero entonces nosotros lo que queremos es que sigan investigando Y nos den una respuesta a nosotros de que no está pasando, sí está pasando Y lo único que pedimos es que la persona que lo esté haciendo Se le quite el cargo que tiene aquí en nuestra institución Y nos manden a otra persona, por eso no queremos una persona aquí en nuestro ambiente Se supone que el colegio es nuestro segundo hogar Y con una persona así, dentro de nuestra institución Ya no sería esa seguridad que tenemos dentro del colegio Ya tendríamos una inseguridad y ya los estudiantes se quieren hacer escuchar Por eso el día de hoy, todos están pidiendo Y por eso nuestra compañera les dice ¿Qué quieren muchachos? ¡Justicia! ¿Qué queremos? ¡Justicia! Lo preocupante de este caso es ver cómo estos jóvenes se toman las vías de hechos Para rechazar todos estos actos de violencia sexual que están surgiendo a la interior de esta institución Me siento un poco preocupada por mi vulnerabilidad Ya que soy una estudiante mujer Y no quiero que me pase lo mismo que le ha pasado a algunas compañeras Que por miedo no han alzado la voz También desde el día de ayer los estudiantes de la institución educativa Francisco José Caldas Nos hemos manifestado contra el abuso sexual que hemos sufrido Contra el rector hacia nosotras También queremos que se haga justicia Ya no aguantamos más un rumor de nuestras compañeras que han sido tocadas Que han sido vulneradas Que han sido también piropiadas Que por lo que no saben un piropo también es acoso sexual Ya que él es un mayor de edad y nosotros somos menores de edad Y somos estudiantes Así que necesitamos que se nos haga valer nuestros derechos Denuncian que esta situación no es de ahora Viene desde hace mucho tiempo atrás Donde se podría concluir que muchas niñas han sido víctimas de esta persona Que hoy genera un ambiente tenso en la institución Por ejemplo, algunas compañeras nos han dicho que el señor las ha tocado Las ha piropiado, le han hecho Les ha dado mensajes subidos de tono Ya que eso puede afectarle tanto mentalmente y físicamente a las personas víctimas Ya es alarmante lo que está ocurriendo Pues no es primera vez que Bernardo Orobio Retor de la institución educativa Francisco José de Caldas Se enfrenta a este tipo de situaciones Donde en reiteradas ocasiones ha salido a desmentir a sus víctimas Se le hace un llamado a las autoridades competentes A revisar mejor este caso y se halle culpabilidad Pues los planteles educativos es un espacio de educación Y no se debe crear ni generar algún tipo de temor a los estudiantes Y no se debe crear ni generar algún tipo de temor a los estudiantes